Música Bueno, cucos, ¿qué tal? Pues, a ver Si consigo que este dure media hora Y junto los dos capítulos O sea, los dos misiones en el mismo capítulo Pero si no Ya, espera un momento Estamos en la cubierta Este nivel Este nivel hay que tener cuidado con él Es un laberinto de cuidado Un laberinto de cuidado, chaval Oh, oh Madre que los parió, chaval Cuidado con los de lanzallamas Cuidado Supongo que de momento podemos vivir con las pistoles Vamos a ahorrar un poquito de munición Porque de las automáticas no me queda casi nada De las UCI tengo de sobra Eh, UCI, ¿qué UCI? Este juego no hay UCI De las Instagram tengo de sobra Pero... Ya, cuidado, mira Se hundió en una cueva Explícame tú cómo funciona eso Explícame No lo entiendo, cuco Además no hay agua, ¿eh? No hay agua de nada aquí Mira Eso es otro cacho de la... Mira, ahí hay una hélice Es un cacho de la popa Es un cacho de la popa Aunque... No, que vea Esto es la popa Esto es la popa No sé por qué Para empezar En las misiones anteriores Estuvimos en el puente Y bueno Estaba pensando En los transatlánticos de antes Vamos a explorar Es que los transatlánticos de antes Estoy pensando En los barcos de antes De los años 70, 60 Eran tres islas Eso quiere decir Que tenían castillo de proa Toldilla Lo tenían No, castillo de proa Ah, Ciudadela Joder Se llamaba Ciudadela El puente en esos barcos Se llamaba Ciudadela No hay nada, ¿eh? No Pero básicamente Estaba pensando Que los transatlánticos A lo mejor Tenían el puente Un poquitín más adelante Pero no lo sé No Es que estoy intentando Imaginarme el Titanic En la cabeza Pero igual no es como yo pienso Que es en la realidad Porque en la peli En la peli Están haciendo algo Justo, justo en la proa Varias veces Y los del puente Están diciendo Mira esos, mira esos Creo que sí, ¿no? Así en la peli Hacen como Que fue culpa de los marineros Que se haya estrellado el barco Hacen como Como si hubiera sido culpa de ellos Cuando en realidad No fue culpa de ellos O sea De los que estaban de guardia En ese momento No fue culpa de ellos No fue culpa de ellos Yo no, yo no Yo no soy técnico superior En porque es un dio al Titanic Pero Ya, ya estamos Ya estamos No sé exactamente Dónde ir Pero tampoco me atrevo A bajarme de aquí Porque luego para subir Ya veréis que comedia Bueno, creo Creo que lo que hay que hacer Es bajar Ya verás que comedia Como no haya que hacer Eso lo primero Pero bueno Vamos Pa' ver me he matado Pa' ver me he matado Titanic se estrelló Por muchas razones La primera Iban demasiado rápido Eso ya para empezar La segunda Es que iban demasiado rápido Habiendo recibido Una señal de peligro O sea Un aviso de peligro De icebergs Así que fue culpa O del capitán O del primer oficial Pero Voy a ser justo Y como no sé quién Digo la orden En realidad Eso igual vino desde arriba Por razones de publicidad El decir No, no Tiene que ser el barco Más rápido en hacer Bla, bla, bla Un tiempo récord Bla, bla, bla Eso no sé si fue así En la vida real Pero seguramente Fue culpa de la naviera Siempre es culpa De la naviera Cuando pasan estas pijadas Siempre es culpa De la naviera Siempre Siempre Aunque la decisión Sea del capitano Del primer oficial O del que está al mando En ese momento El 99% De las veces Es culpa de la naviera Culpa de la naviera Son unos criminales Chaval Las navieras Unos criminales De cuidado Es para flipar Mete miedo por la cabeza Los criminales que son El Prestige Prestige Le querían meter la culpa Al capitán Querían meter la culpa Al capitán De todos los involucrados Cuando Después de la investigación Que básicamente Ese barco venía de Rusia Con petróleo ruso Venía Pues En Rusia Hicieron una inspección Así rápido Antes de sacar Antes de que saliera Del puerto Hicieron una inspección Lo que dijo Un inspector ruso Dijo Este barco Está para desguazar Este barco Esto no está Para andar por ahí Por el mar Y menos con petróleo ¿Qué pasó? Que se hundió Claro que se hundió Hombre ¿Cómo no se va a hundir? Estaba hecho un cristo Estaba hecho un cristo Porque como estaba Abanderado En sabe Dios Qué puto país Ya me jodió Ya no Ahora ya Es que sabía Que estaba ahí Tío Pero me pilló Por sorpresa Es que sabía Que estaba aquí Pero me pilló Por sorpresa Bueno estamos aquí abajo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Esa que me recuerda A esta misión A dos cosas Los espaguetis No espaguetis No macarrones Que cocinaba mi abuelo Que el pobre Los hacía mal Cocinaba muy mal Mi abuelo Excepto las patatas Tío era un maestro Cocinando patatas Como tú las quisieras Fritas Cachelos Hacían unos cachelos Que eran para flipar Nunca los preparé Tan bien como él Nunca jamás Mete miedo Para la cabeza Lo bien que hacía Los cachelos Y las patatas fritas Sin querer Sin querer Tenía una técnica Que para mí Es la mejor Y la descubrí Sin darse cuenta Básicamente Frías las patatas Y luego Como él las cocinaba Antes de venir yo Del instituto O del colegio Él las cocinaba Diez minutos antes O así Porque depende Como yo venía en bus A casa Y vivía en el pueblo Las preparaba Nunca sabíamos Si el bus Iba a venir Diez minutos antes Diez minutos después Así que las cocinaba Diez minutos Antes de la hora Estándar A la hora media Así que lo que hacía Era Cocinar lo que cocina Era Lo dejaba tapado Con un plato O sea Un plato por encima Del plato Y luego Tres rodillos O cuatro Para mantener el calor Eso ¿Qué conseguías con eso? Lo conseguías Que además de fritas Estuvieran cocidas Por dentro Era una puta pasada Chaval Más buenas Ahora siempre que puedo Las hago así también Me fui por la rama Estaba hablando así Porque el día Un día en concreto Estás tu batas Cada mucho tiempo Porque luego ya veréis En cierto sitio Que me acaba de venir El 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 Me acaba de venir Este es el final de la misión Míralo Este es el final de la misión Me acaba de venir un Pero ya hablaré de ello Cuando llegue a cierta zona Porque también tengo más recuerdos De aquí Y me acuerdo de eso De estar comiendo Los macarrones esos Mira otra hélice Estar comiendo Los macarrones esos Que mal Que mal los hacía el pobre Mientras veía Malcom in the middle Chaval Es una serie que había antes Una serie que había antes Que no me acuerdo De ninguna escena De esa serie Pero me acuerdo De la canción principal O sea del tema Esto nada Esto nada Olvédate de ello Ya matas que Pues no me lo puedo creer Esta misión Ya os digo yo Que me la pasé Un millón de veces Pero soy incapaz De recordar la ruta exacta Miedo me da Que además Te llevo grabando Diez minutos solo Estaba hablando del prestigio Estaba quejándome De todo Como siempre De por dónde iba Exactamente A ver Por dónde iba En qué parte De quejarme De eso estaba Ah sí De que llegó De que en Rusia Les dijeron Anda hombre ¿Dónde vais con este barco? Daís vergüenza Y el capitán ¿Qué es que haga? A mí me mandan Y no puedo Y no puedo decir que no Está la cosa Como para decir que no Si lo llego A saber No salto Vaya hostia Me metí Bueno Ya nos desatascamos Un chiquitín No mucho Por el caso Ya estamos Ya estamos Esto nada Esto nada Olvídate Ahora ¿Qué hago? Esto nada Nada en absoluto Tampoco se va a abrir Así de repente ¿No? No Mejor decirlo Pero ya estamos Ya estamos Stern Atrás Stern Pues además Yo me acuerdo Stern No sé traducirlo Literalmente Pero creo que Hace referencia A lo de atrás No, claro Que a lo de atrás Joder Stern significa Popa en inglés Estaba pensando Yo qué significar En inglés Literalmente Es popa Hombre Es popa Es popa En general Porque luego Lo que es la cubierta De popa La llaman Pup deck No, no estoy De coña Lo veis Como era la llave De popa Vale Aquí hay una palanca No Ya estamos Confundiendo recuerdos Guardar ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, sí Que el barco Vaya, hombre Es que joder A veces En el uno No me quejaría Pero aquí Como la música Dura poco tiempo Y pone Pone ambiente Pone ambiente Pero no se escucha Debajo del agua Joder Eso joder Ah, vale Esto hay que vaciarlo De una forma u otra Trae una venga del hambre Pero no hay ninguna palanca De esta Ah, sí Está hablando Desde que Ahí, amigo Vale, amigo Vale, ahora Ahora volvemos Para ahí Está hablando De que el barco ese No pasaba la ITV Y esa es la cosa Lo que decía De las navieras Las navieras Que abanderan los barcos Sin sabe Dios Qué país Voy a guardar Sabe Dios Qué país Para no pagar impuestos Para no pagar impuestos Y para no tener que Cumplir con todas Todas las normativas Porque el convenio solas Que es el convenio Básico de seguridad Ese de hecho Se hizo después del Titanic Precisamente por el Titanic Convenio solas Es el convenio base De seguridad marítima Es obligatorio Este es donde estés abanderado Pero hay otros que no Hoy en día Igual sí Hoy en día igual sí Pero de aquello no Porque Marpol Que es el convenio Que Regula los barques Los barcos buque O sea Los barcos buque Sí Los buques tanque Como el Prestige Ese no sé si era obligatorio De aquella En todos los países Pero debería El caso es ese Que ese barco Como estaba abanderado En casa Su puta madre Pues no tenía que cumplir Con x y x normativas De seguridad Que manda cojones Que un petrolero No tenga que cumplir con esa Una de las cosas Que más pueden contaminar El mar Pues eso Que le den Que es muy cara Es que es muy cara La seguridad Cuco Es muy cara la seguridad Que se jodan todos Menos nosotros Así funcionan las navieras Así funcionan Las grandes corporaciones En general Que no se engañen Que no se engañen nunca O el caso es ese Un barco que no pasaba La ITV Por ahí con petróleo Que pasó Pasó lo que termina Y siempre termina pasando Tardo o temprano pasa Tardo o temprano pasa Como una tormenta El barco no lo resistió El capitán llamó a tierra Llamó a tierra Llamó a tierra No sabía lo que había Estaban hundiendo Pero tenían un margen de tiempo Y estaban cerca de la costa Y le dijeron Llamaron Claro eso tuvo que Terminó pasando Por el gobierno español De aquella Terminó pasando Por el gobierno español De aquella Y dijeron Pidieron permiso Estamos Ah Amigo Vale vale Interesante fondo marino Es como un buff esponja Que hay mares O sea Hay lagos debajo En el fondo del mar Aquí también Mira mira Que balsa Es irónico Es que es irónico Es irónico Vamos a nadar Por aquí hay un secreto Si no me equivoco Eh Mira mira Y buzos No los ves Pero tú a ellos Mira ahí está Tú no les ves Pero a ellos a ti sí Además España hoy en día No sé Pero de aquella No tenían Lo que se llaman Como refugios Refugios Por si pasan estas cosas Son como bahías Que puedes cerrar No tenía España de eso Pero si tenía rías Tenía rías Y tenía puertos Y el capitán del prestige Pidió permiso Pidió por favor Que le dejaran Pidió que por favor Le dejaran meter el barco En una ría En una ría Que cerraran Para mantener Básicamente Tú matas Matas todo lo que hay En esa ría Pero mejor lo de esa ría Que todo el puto mar Atlántico norte Pensé que se ponía A ver esto Ahora que hago Ahora que Que cogí No cogí nada Ya os vi Dos preocupaciones menos No hay más superficie De esta Pero no se ve O sea Allí hay una Aquí nada Aquí nada Hay una Pero ahí no te puedes subir Mira Te lo voy a demostrar No puedes No puedes No puedes A ver esto Por aquí Creo que era por aquí Estaba hablando Muchas pausas En este capítulo Muchos cafés A pesar de que tomé Una bebida verde y negra No me puse de mala hostia Ya claro A ver si puedo Creo que en el 1 No podías hacer eso Creo que en el 1 No podías Porque si rozabas Un poco el agua No te dejaba sujetarte La cámara Cuando quiere Cuando quiere Ese no resbala Es que a partir de aquí Hay que probar Hay que probar Guardar Es que si no Haga mucho la vara Tienes que andar Haciendo todo el recorrido Bien, bien Aquí se complica La cosa Aquí hay que Escautear 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 Por aquí Mira, mira Por aquí Esto resbala No, no resbala Este sí Y es por este No es por este Es por este Que no resbala Que no Y hay que ir a esa cueva ¿La veis? Puta madre Eh, mira No hay mal Que por bien No venga A la mitad De las veces Perdona O sea que Perdí el tiempo De saltar Anda, hombre Anda, hombre Pues esto no lo sabía Esto es nuevo Esto es nuevo No lo sabía Yo lo que hacía siempre Era todo el recorrido Saltar Y luego sal Saltar Aquí no llegas Aquí no llegas Y saltas desde ahí A lo mejor sí Pero no me acordaba De esto No me acordaba Bueno, da igual Vamos para allá No hablando de eso Capitán Suplicó que por favor Dejera meter el barco ahí Para no liar la parda No liar la parda Ya la lió la naviera Ya la lió la naviera Y su trabajo era En ese momento Hijo de perra Ah, pensé que me iba a tirar piedras Por eso me aparté Porque a estos no les afectan El capitán En ese momento Su trabajo era Causar el menos daño posible Ya que la jodió la naviera Y se la iba a cargar él Al menos La iban a echar la culpa Era inevitable Y a lo que hay Intentó hacer el menos daño posible No le dejaron No le dejaron Le dijeron Mira, ¿sabéis por qué está esto aquí? Sabéis por qué está esto aquí Mira Cuánta vida tengo Tengo que curarme Voy a guardar Mirad lo que pasa ¿Lo veis? Mirad que no tengo toda la vida Fijaros bien Anda, coño Bueno, anda Para eso está No sé si es mal diseño de nivel O una troleada Por parte de los desarrolladores Eso no lo sé Pero mira, aquí estamos Ahí saca me recorda esto Al cabo peñas Porque el día que llegue aquí No, no puedo moverme O sea, lo atraviesas solo Cuando estás nadando No da igual Ya está Ahora hay que volver para allá otra vez Anda, mira Ey, ey Nada, déjanos en paz No hacen nada La verdad real tampoco Si veis tiburones No os metáis al agua por si acaso Pero en ciertas circunstancias normales no deberían haceros nada Tampoco lo que yo diga No os metáis al agua si hay tiburones Ahora hay que ir por aquí Lo que estaba diciendo era eso Como no había Él no quería Estaba mal visto Estaba mal visto Que metieran un petrolero en las En la En el 2001 no había elecciones No sé yo No me acuerdo Pero estaba mal visto Meter un Un petrolero en una ría Y joder Esa ría en concreto Así que lo que hicieron El señor ministro Que era el encargado en ese momento El señor ministro dijo Ah, mandar ese barco a tomar por culo Mandar ese barco a tomar por culo Meterlo más alta malo posible Así que tuvieron que hacer eso Rumbo norte Hasta que dejara de funcionar el motor Básicamente Guardar Además La actuación fue ejemplar Porque No como el del Costa Concordia Que se yo Eso igual no fue culpa de la nave Igual fue culpa de verdad Del capitán y del primer oficial Eso es igual Esos que se jodan Porque esos además Los hijos de puta de ellos Intentaron oír los primeros Chaval Cuando el capitán Y el primer oficial Tienen que ser los últimos Incluyendo el de máquinas Y no por caballerosidad Por Ni por Y no por caballerosidad Ni por Ni por Honor Ni hostia Por obligación Por obligación Por obligación Porque son los últimos Que tienen que dar el visto bueno a todo Y dar la orden Y Básicamente tienen que ordenar la evacuación Y Y controlarla Y luego Pues ver lo que se puede hacer con el barco Si es que se puede hacer algo Esto es nada Esto es Que salgan los marineros Nos quedamos nosotros aquí haciendo lo posible Hasta que nos evacuen Eso es lo que hicieron ¿Qué hicieron? Bueno, que se hundió el barco en el altamar Y las corrientes Llevaron el crudo A toda la puta costa norte española Y La costa francesa ¿Quién se la cargó? El capitán ¿Quién se la tenía que haber cargado? Primero la naviera Y luego el político español Que con un par de huevos Hizo un partido político Y se puso a la presi... Intentó ganar la presidencia de Asturias No me toques los cojones Debería estar en la puta cárcel Pero no está Pero no está Yo lo que hay, cucos Ya lo que hay No sé si al final Es que tengo que mirarlo Cuando termine aquí Tengo que mirarlo Porque ahora me pico La curiosidad Quiero saber si al final Le metieron a la cárcel al pobre O a los pobres El primer oficial Creo que también estaba acusado Llave del camarote Esto Tiene que ser una de esas puertas Que hay por ahí Pero no vi ninguna con cerradura Por eso estoy dando Una vuelta de reconocimiento Ahí está el secreto verde Por ahí No se ve aquí Pero está Pues toque mirarlo Porque te juro que no No me acuerdo Esto es la chimenea Se cayó Creo que sí De cojones está La cerradura Sé que por aquí hay una Pero no la encuentro Pues es Tengo que mirarlo Porque no sé Es que me jode Me hierve la sangre Chaval Me hierve la puta sangre O sea Un barco que no estaba Para navegar Aquí hay otra puerta Tampoco tiene cerradura Toque los huevos No tendré que subirme arriba Ahí hay un hueco Pero no lo sé No acuerdo También vi por aquí Un hueco antes A ver Por aquí no Creo que hay que subirse arriba Que me hierve mucho la sangre Me tocan más los cojones Chaval Cuando pasan esas cosas Un petrolero Sin cumplirlas Anda hombre Anda hombre Madre que los parió Por ahorrarse cuatro duros Las navieras Que facturan miles de millones Al año Por ahorrarse Un par de duros Pero dejan por ahí Luego si me caigo Me puedo subir Es que creo que No Dios Voy a dar una vuelta por aquí Cuando encuentre la cerradura Nos vemos Pero voy a bajar abajo Luego Es que creo que hay una forma de subir No por aquí no Esta es la segunda Ah mira Anda Pues eso Me toca mucho los cojones Me toca mucho los cojones Porque hay por ahí Para empezar Una naviera Que sigue funcionando Cuando no debería Porque no se lo merecen Podría ser expropiada Al cien por cien Expropiada Al cien por cien Y punto Sea del país que sea Sea del país que sea Cárcel para los dirigentes Ajá Expropiada Convertida en una cooperativa Expropiada Expropiada al cien por cien Y no estoy Ni siquiera Estoy de coña A lo mejor pensáis Que estoy de coña No, no Expropiada al cien por cien Dios les libre a muchos Que yo llegara a la presidencia De un país Dios les libre a muchos O sea Si nos libra Ay cabrón Estás detrás de la puerta Ah no Es una barracuda La barracuda más fuerte del mundo Hizo spawn detrás mío Que cabrón Que no hay palancas ni nada Esa es una puerta Ya la vi Ya la vi Ahí hay un secreto Y un buzo Lo visteis Ahí salió el combo de reojo Ahí estaban eso Que no sé si son cargadores De UCI Sí De Ingram De Ingram Pues bueno Prestige Culpo de todos Menos de los tripulantes Y Dios me libre De que esté Alguno a la cárcel Dios me libre Me da Me cago en la puta Porque el del costa Concordia Sí La pizaron ellos fijo Lo que voy a empezar Si querían abandonar El barco Eso Eso ya de por sí solo Indica Que para empezar No estaban listos Para ser Para ser Ni capitán Ni primer oficial No están listos para ello Si tienes Si en una situación así Te asustas Intentas abandonar el barco Ahora ya sabemos Que podemos subir sin problema Si intentas abandonar el barco así De esa forma Sea legal o no Indica que no estás en condiciones De liderar nada en absoluto Así que Despedido Despedido Cárcel Y cuando salgas de la cárcel La trabajarás Pues de algo Que no tengas que mandar Una posición Que no tenga mucha responsabilidad La rendero Por ejemplo O sea que ahora se abrió Barrendero Que no es un mal trabajo Y no necesitas Tienes demasiada responsabilidad Barrendero Estoy pensando Que igual es demasiado Buen trabajo Para alguien así Que se yo Cualquier cosa Que no sea Marinero Pero en plan De los más bajos De todos Eso es lo que tenía que ser Para que se jode En plan Yo era capitán Pues ahora ya no Gilipollas Ya estamos Ya estamos Exactamente Están abajo Ya volveremos Más tarde Pues nada A revolver por arriba Eso es lo que queda No me queda otra Así que revolver A revolver más Hay otra cubierta Que yo pensé Que esta era Desde la que empezamos Pero no Porque mira Está más abajo Ay amigo De aquí igual Guardé ahí Porque igual No puedo volver a subir Igual no Igual si hay una Que esta la puedes mover Pero está bien encaramado En una cueva Va bien tamada ¿Cómo cojones? Bueno en fin Vamos a sacar esto de aquí Bueno ya están enlazadas Las tres cubiertas Ay amigo Ay amigo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Es por si Por si te caes Poder volver a subir Nada la alarma Ojalá fueran los del taller Pero no era la alarma Que agonroso Abajo tampoco Asumo que tampoco Vamos para arriba Ya nos vemos Cuando encuentro Lo que hay que hacer Porque desde luego Bueno anda Después de estar Por lo menos Cinco minutos Dando vueltas alrededor Como un verdadero Subnormal Decidí que lo mejor Es bajar abajo Y mirar a ver Lo que pasa Lo tome por el culo ya Lo único que se me ocurre Es un salto Cae en un bloque Por ahí A ver si lo veo desde aquí Exactamente ese mismo bloque Me refiero A ver En esto antes no había estado No creo que haya nada No estaba hablando Mira hay un bloque aquí Pero no creo que haya nada Debajo Bueno ¿De qué he estado hablando yo? De nada en concreto Ay madre ¿Este qué? Aquí antes Esta es la cubierta original Sí A ver si Puedo subirme ahí arriba Creo que voy a tener Que cargar partida Qué bien Qué bien Me encanta Me lo pasa eso Vale Hay que cargar partida Ya estamos Ya estamos No creas tú Que perdí nada Son cinco minutos De andar haciendo el sub Normal Por ahí Para atrás y para adelante Perdiendo el tiempo Hay que saltar Desde aquí Hola Ya lo veis No hay que ir ahí Creo Nada más por acá Andaba cerca Ahí está Se había oído Está hablando Pero es en el capítulo anterior O quizás no es el capítulo anterior Aquí no sé cuánto habrá que recortar Si me duró una hora y veinte minutos Mejor ¿Qué más da? Mira que de granadas Creo que a estas alturas No las voy a usar Ya sabéis ¿Qué es lo malo? Voy a decir yo Que es lo malo Tú volverás A subirme arriba Qué putada Tengo un plan de los míos Como sé que luego Hay que subir otra vez Ahí arriba Y para terminar el nivel Bajar abajo Voy a intentar una cosa Si de ahí Aquí no puedo saltar Lo voy a dejar ahí Y se me va a olvidar Pero ahí se queda Para más tarde Es que tener que repetir Todo El camino por la cueva Anda hombre No Aquí se queda Ya sabéis que está aquí Punto Ya está Ya lo cogí Mira lo cogí Lo veis Cogido está Cogido está Ahora Uno Dos Tres Cargar partida Ahora Intente de mil formas Si no se puede Hay que ir ahí Está hablando El capítulo Está hablando El capítulo anterior Del juego ese Que me gustó mucho Me vinieron Me vinieron dos juntos Me vino El Tokio El Tokio Extreme Razer 3 Y el Tokio Extreme Razer Drift 2 Vean como molan tíos Como coger el Son juegos así como muy de Como se dice en español Budget Budget Como de De sobremesa De baratos Juegos baratos Con poco presupuesto Oye Una cosa Oye una cosa Esto que Pretenden que haga aquí Yo recuerdo Que había que pasar Aquí arriba Tardo o temprano No recuerdo Que había que hacer Exactamente No Nada Ay perdón Y por otro lado Nada tampoco Pues estaba hablando De esos chingos Mira que Desde el Nada 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 Pues ya estamos aquí Esta es una de las misiones Más odiadas Y entiendo por qué A mi tampoco Me gusta un pijo A mi tampoco Me gusta un pijo No me gusta nada Esta misión La odio La odio mucho Es la peor del juego Con diferencia además Es por aquí Lo veis Como me jodió Estar perdiendo 5 minutos Para atrás Y para adelante Tío Te dan una llave De repente Te ponen 3 puertas Yo llegué En cierto momento Llegué a pensar Se me glitcheó Y se hizo invisible La cerradura Pero no Porque probé Probé Dios va libre Me está entrando el sueño Me está entrando el sueño Tengo muchas ganas De jugar al juego A los dos Chavos Encima estoy jugando A los dos A la vez Lo he dicho El concepto en ambos Es prácticamente el mismo Con la diferencia De que en el En el Extreme Racer Es lo que decían Que era más De carreras ilegales En autopistas japonesas Que eso estaba Se han hecho reales Un grupo de gente Que se llamaba El Biznight Club Biznight Club Traducido al inglés Tenía Tenía otro nombre En japonés Que no me acuerdo Pero es que además Hay pelis de ello Yo me vi una Que tampoco me aparece En inglés se llamaba Expressway No sé qué Su puta madre Son nombres de estos japoneses Que son todos Larguísimos Para las pelis Y tal Son muy largos Los nombres Pero era Tenía más de cinco palabras O algo así Expressway Raceway No sé qué historias Le va de eso De De gente También hay un anime De ello One Gang Midnight Que Hay mucha gente Que le gusta Y entiendo el porqué Me parece aburrido Sobre todo Porque yo lo vi Después de Inicial D Inicial D E Inicial D Tampoco es que Inicial D Es uno de mis animes favoritos Pero Pero Yo voy a hacer Como que solo tiene Dos temporadas Y una peli De los demás No sé nada No existe No existe No existe No hay nada No hay nada Hay dos temporadas Y una peli Y la segunda temporada Deja mucho que desear La primera Que Ah mira Me cago en su puta madre Guardar La primera temporada Mola muchísimo Además lo decía Yo antes Cuando Yo conocía De los memes Y de las referencias Y de tal Muchas canciones De ese anime Sin saberlo Empezando por Running in the 90s No Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Voy a dar una vuelta Por aquí Y la de Deja View Yo cuando las escuché Digo Hostia Así que de aquí salieron Así que de aquí salieron Pero memes Memes así Específicos Que citaran a esa serie Ninguno Ni uno solo No había visto ninguno Solo las canciones Y no necesariamente En el contexto De coches No sé si curarme No sé si curarme En esta misión Ya gasté demasiados Botequines Lo he dicho Spoilers Por cierto Bueno La primera temporada Está bastante bien Tienes este Este tío Que iba conduciendo Mucho tiempo Y se le da muy bien Pero él Lo odia Pero él lo odia Aunque lo hace muy bien Y cuando le retan Y corren una carrera Muy a su No quiere No quiere Pero dice Por mis amigos Que más da Y gana Y deja mal a todos Y deja mal Y luego todos quieren competir Contra él Todos quieren competir Contra él Y les gana a todos Y dices Vale Ya te voy a cargar Y los gana a todos Muchas veces Por suerte Porque me acuerdo Cuando corrió Contra el GTR Fue Narkasato Que Narkasato Es como es Es como es Y se le fue de atrás Y se estampó Contra la barrera Y aparte de eso Bueno Primera temporada Está bastante bien Está bastante bien Ya me acuerdo Cabre Ya no me acuerdo Ahora sí me acuerdo Luego la segunda Empieza bien Empieza bien Pero luego cuando te das cuenta De Oye Oye Óyeme una cosa Cuco Óyeme una cosa Esta es la llave famosa Que sí Cagónroso Oye Óyeme una cosa Cuco Qué sentido Ya tantas carreras La única vez que perdió Takumi Fue porque se le rompió El motor Se le rompió El motor Fue la única vez que perdió Es porque se le rompió El motor Joder Ya voy a hacer una cosa Primero por estos Y luego vuelvo por los otros Déjale Déjale Que venga Déjale Pero después de eso De la mitad De la A la mitad De la segunda temporada Dije yo Óyeme una cosa Qué sentido tiene seguir viendo esto Si sé que Takumi siempre gana No hay tensión ninguna No hay tensión ninguna Y además Aunque aprende cosas Por el camino Aprende cosas Que estoy pensando ahora En otros animes Que dices tú Vale Si son para niños Son para niños Son fantasías Son fantasías de poder Pero joder Tú ves que Es que estoy pensando En Dragon Ball Estoy pensando en Dragon Ball Es que Aunque hay personajes Que nacieron así fuertes Y todo Tienen que entrenar Tienen que entrenar Y pierden Y luego entrenan más Y vuelven Y ganan Creo que hacían eso No me acuerdo Dragon Ball Lo vi de pequeño Y no tanto Pero ya sabéis A lo que me refiero Hacen eso En Incial D No Entiendo que es la serie Más corta Pero Qué sé yo En vez de poner Tantos rivales Y tan sin personalidad La mitad de ellos No tienen personalidad Coño Pues Pon La mitad de rivales Y Que al menos Desarrollen un poco El personaje Y las habilidades De Takumi Que a veces pierda Dice ¿Por qué perdí? Es que tu coche Es demasiado lento Para ir con coches Mucho mejores Y punto Yo lo que hay Que bueno Cuando lo arreglan El motor Le ponen un motor Del grupo B O del Si Creo que del grupo B Pero Por muy tú Lo único que estuviera Ese coche Sería siendo un 86 Un Toyota Corolla De los 80 Sería siendo eso Es Es lo que era Que aquí nada Aquí nada Ahora qué Ahora qué Hay una hora Estoy muy al final Estoy muy al final Pues me queda atascado Ahora Me voy a poner De una mala hostia Cagónroso Qué cojones Qué sentido tiene Qué sentido Es que estoy intentando pensar Qué sentido tiene Pero no lo encuentro A ver ¿Por dónde viene? Viene por aquí Qué sentido Tiene por esa cueva Si no puedo hacer nada De ella Que no hay nada Ahí A lo mejor hay algo Me voy a guardar Ya que estoy aquí arriba Pues la cosa Es que si ganas Siempre el prota Terminas hasta los huevos Y te aburres No Olvédate Aquí no es Vaya asco Vaya a nivel Más repugnante Chavales Vaya a nivel Más Carabar partida Vaya a nivel Más asqueroso Asquero Me da asco De pequeño Me sigo dando asco Ahora Me da asco Y punto Mira, mira No puedes hacer nada No subes Joder Sí Por culo Hombre Toca los huevos Qué sentido tiene Ven una cosa Bajas eso Un tercio de cuadrado Y ahí ya puedes subir No hace falta que bajes los dos Baja uno solo Ya está Ya está Vale Esto lo había visto yo así Desde arriba Creo que estoy al final Ya estoy al final El dragoncito Que no sé Pensé que iba a resbalar Dije yo cargar partida Que no se me olvida El dragoncito Que llaves Esto Que llaves Vale Llave del almacén Es ahí Donde vamos Ahora No Que me mato Vamos a bajar No Tampoco Marcha atrás No Mira No No Hizo falta Vamos a Por aquí Cogemos el dragón Bajamos pa' abajo Y marchamos ¿A dónde iremos después? ¿A dónde iremos después? Madre mía Qué expectación Qué alegría Qué alegría Qué alboroto Que marchamos De alta mar Del barco roto Qué alegría Qué alboroto Que marchamos Del barco roto De que sí Campeón De que sí No se te corría Una rima mejor Tenías que dormir Deberías dormir un poco Deberías dormir un poco Pues es inicial de Inicial de me gusta mucho Pero Me gustaría más Si los personajes Tuvieran Desarrollo Es que Os juro Y no estoy de coña Cuando Yo cuando me echo a dormir Solo poner un vídeo En youtube Así De unos 20 minutos O más Que no tenga anuncios Y Qué pensáis Que me vais a dar Desde ahí Cucos Sí, hombre, sí Ese No se rinde Sabe que no me da Pero le da igual Y ahora a ver Si no me mato Al que antes Me acuerdo yo De que estuve Haciéndolo con cuidado Y morí Creo que es porque Tenía poca vida Si era porque Tenía poca vida Vale Ahora la mejor forma De bajar Cago en la madre Que voy a tener que Ves que rápido Creo que hay otro Por aquí Creo que no Inicial de Buen anime Pero no No tiene ni cuarta Ni quinta temporada Lo que está diciendo Yo ponía Pongo vídeos Para echarme a dormir Porque es que Si no Me cuesta dormirme Pues cuando se me estrope Internet Pongo O alguna peli O O algún anime O algo Tenía inicial de Me acuerdo La temporada 4 Y dije Venga Si no puedo dormir Veo un capítulo Y luego Me duermo Mientras está El siguiente Pero os juro Que Me costaba más Terminar Es que me aburrí Incluso intentando dormir Me aburría Chaval La cuarta temporada De ese anime Me aburría De una forma Claro No la llega a terminar Y la quinta Ni me molesté No termine De ver la cuarta Voy a ver la quinta No me toquen los huevos Y one on midnight Si te gustan Los coches Si Ahí los protas Son los coches Pero es más aburrido Todavía Es como Lo peor de inicial De También es verdad Que a mi El concepto Ese Esto es lo que Veníamos a buscar Vaya anticlimático ¿A que sí? El seraf El serafín El serafín Ventamada Pues ya está La sección Del barco Mira Cinco kilómetros Chaval 53 minutos Se recortó Meto los dos En el mismo vídeo A ver que pasa Tres secretos Casi me olvido del último Pero Los tres están Mate 24 649 balas Que acertaron 527 Yo sé dos Mira tú Yo sé dos No paso yo dos Y cinco con cinco Cinco con cero Cinco kilómetros Bueno 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 Este es de los niveles Asquerosos A partir de ahora Son un poquitín mejores Casi todos Casi todos Ya estamos casi Ya pasamos de la mitad del juego Pasamos de la mitad del juego Pero ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde iremos ahora? ¿A dónde iremos ahora? Caledriaca Alboroto Y salimos del barco roto Venga Cucos Hasta luego ¿A dónde vamos ahora? Gracias por ver el video.